www.adrianosmina.com 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 www.radrianosmina.com 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 Claro, y además que eso es una estrategia también de soboterapia, hay muchas personas que están enfermas y han hecho salir a pasear un animal y todo va a ser que se regalen y que hagan ejercicio y que se vean motivadas para hacer ejercicio. Por ejemplo, hay población por aquí o sectores de la comunidad que tienen jóvenes que son consumidores, ¿a ellos qué afectación o qué motivación sería? La mayoría de los niños que son consumidores, porque la mayoría de los niños es porque se sienten rechazados tanto de la familia como de la sociedad y porque no tienen afecto. Entonces cuando ellos tienen una mascota, les cargan todo su amor de su mascota, pero las han vivido, son muchos vivos. Entonces si ellos se drogan, drogan al perro, si ellos pelean, el perro no pone una perro, que esa es su manera de vivir. Porque ellos no han aprendido nada, no valora la vida, no valora la vida, ellos mucho menos la de la paz. Pero si ellos tienen la sensibilidad para tener una mascota, yo he visto, porque ellos se han rechazado con esta enfermedad, con esta enferma, entonces ese valor está. Lo que hay que hacer es cultivarlo. ¿Pueda renovarlo? Renovarlo, como darles una oportunidad para que ellos se puedan integrar a la sociedad y de pronto por esa vía abandonar las drogas. O sea, es una mascota terapia, ¿se podría decir? Eso sería soboterapia. ¿Soboterapia? ¿Se llama eso? Sí, y el hecho es que eso les daría como un valor agregado para su vida, para que aprendan a valorarla y para que valoren también la vida del niño. ¿Los perros como acompañantes, a qué personas o a qué características de personas les sirven los perros como acompañantes? Los perros sirven a las personas de la tercera edad, a los niños, a las personas ciegas y a las personas discapacitadas. Discapacitadas. Los perros deben recibir un perrito, deben recibir un entrenamiento especial para ese tipo de actividades. Los niños con problemas de síndrome de Down, es que llaman, o la zooterapia es efectiva para ellos. A ellos les ayudan muchísimo. Es que la zooterapia tiene muchos campos de acción con los seres humanos. Y un ser humano y su mascota, yo les diría que realmente están completamente, sus niños están completamente, mantienen una mascota. Cuando no le dicen tener una mascota, no pueden ser un remunstruado. ¿Estos perros que usted tiene en su albergue y los que usted ve por aquí en las calles sin dueño, se pueden adiestrar para esas actividades? Sí, pero el perro debe tener ciertas características para la actividad que se va a diseñar. Pero normalmente ellos con problemas de compañía de cualquier animalito. ¿Qué necesita? La persona que le dé cariño, que le dé afecto, que tenga su estado sanitario al día, el sitio adecuado donde vivir y que le dé tiempo. Por lo menos debe sacarlo 20 minutos diarios para que el animal no se estresa. Y pues yo no tengo un albergue. Gracias por ver el video.